Las 10 plantas venenosas más peligrosas del mundo. ¿Conoces las plantas venenosas más mortíferas del mundo? Algunas son bellas y llamativas. Sin importar cuán bonitas sean, es mejor alejarse de ellas. Número 10. Manzanillo de la muerte, hipomane mancinela. Es tan venenoso que simplemente inhalar su humo o acerrín provoca tos, laringitis y bronquitis. Sus síntomas, por contacto, ampollas, quemaduras e inflamación. En casos de los ojos, ceguera, ingerida, inflamación de la garganta y problemas gastrointestinales. Esta planta se encuentra principalmente en Centroamérica y el Caribe. Número 9. Extramonio. Datura extramonium. Los primeros colonizadores europeos en el Nuevo Mundo cometieron el error de comerlas en el 1907. En el asentamiento de Jamestown, se le asoció al vudú y la brujería debido a sus propiedades alucinógenas. Los síntomas de ellas, dilatación de las pupilas, ritmo cardíaco acelerado, alucinaciones, delirio, comportamiento agresivo, coma y convulsiones. Esta planta está ubicada en el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Número 8. Acónito común. Acónitum napelus. Tan solo tocarla puede ser peligroso. Los científicos nazi la empleaban para envenenar balas y los pastores en la antigua Grecia la usaban para envenenar sus flechas, para matar los lobos. Los síntomas de ella, consumir la causa quemaduras en la boca, salivación, vómito, diarrea, irregularidades cardíacas, coma y a veces la muerte. La ubicación de esta planta, esta planta venenosa, vive en las regiones de las montañas de Europa. Su grado de toxina, aconitina, tan solo un miligramo es suficiente para matar a un adulto de 80 kilogramos. Número 7. Ajeratina altísima. Hasta la década de 1920, era común que causara la enfermedad de la leche, condición que afectaban las personas que bebían la leche de una vaca que había comido esta planta venenosa. Los síntomas de ella, mal aliento, pérdida del apetito, apatía, debilidad, dolores vagos, rigidez muscular, vómitos, malestar abdominal, estreñimiento grave, coma y posiblemente la muerte. La ubicación de esta planta, esta planta venenosa, es nativa de Norteamérica. Número 6. Tejo común, o negro, texus bacata. Pese a sus propiedades venenosas, ha tenido varias aplicaciones a través de los siglos. Actualmente, su extracto es utilizado en la fabricación de plaxictol, fármaco que desacelera el crecimiento del cáncer de los ovarios, de mama y de pulmón. Sus síntomas. Al consumirla, las semillas provocan mareos, boca seca, pupilas dilatadas, debilidad, ritmo cardíaco irregular y posiblemente la muerte. La ubicación de ella es en el Reino Unido. Número 5. Higuera infernal, Ricinus communis. Es cultivada por sus semillas, de donde se obtiene el aceite de ricino, el cual además de ser un potente purgante se utiliza en la fabricación de pinturas, barnices, lubricantes y líquidos para frenos. Los síntomas. La cubierta de la semilla es altamente tóxica, provoca náuseas, calambres abdominales, vómito, hemorragia interna y sufrimiento renal. La ubicación de esta planta es originaria de África, pero actualmente se encuentra distribuida alrededor del mundo. Número 4. Bellodana. Atropa bellodana. El veneno de la bellodana afecta el sistema nervioso en dosis suficientes para realizar la terminación nerviosa de los músculos involuntarios, tales como los vasos sanguíneos, el corazón y los músculos gastrointestinales. Los síntomas de ella. Pupilas dilatadas. Sensibilidad a la luz. Visión borrosa. Dolor de cabeza. Confusión y convulsiones. La ubicación de esta planta es nativa de Europa y el norte de África y el oeste de Asia, aunque también se encuentra en algunas partes de Norteamérica. Número 3. Regalis americano. Abrus precatorius. Sus bellas semillas a menudo se utilizan en la joyería y en la fabricación de los rosarios. Sin embargo, cuando el revestimiento se rompe, puede llegar a ser muy peligrosa. Su veneno impide la síntesis de proteínas, una de las tareas más importantes de la célula. Sus síntomas. Inhalarla. Provoca dificultad para respirar, fiebre, náuseas y líquidos en los pulmones. Si se ingiere, en el recubrimiento de la semilla se rompe, causa náuseas y vómitos que conducen a la deshidratación y al atrofio de los riñones, hígado, el vaso y puede producir hasta la muerte. Generalmente, sobreviene en cuestión de 3 a 4 días. Su ubicación es nativa de Indonesia, aunque se encuentra alrededor del mundo en climas tropicales y subtropicales. Número 2. Cicuta. Cicuta matulata. Es considerada la planta más venenosa del continente americano. Quienes sobreviven al envenenamiento de la cicuta, experimentan condiciones a largo plazo como amnesia. Sus síntomas son las convulsiones violentas, náuseas, vómitos, calambres y temblores musculares. Esta planta se ubica en Norteamérica. Número 1. Aldefa. Nerium oleander. Considerada la planta más venenosa del mundo. Es tan potente que incluso la miel creada a partir de su néctar puede matar a una persona. Sus síntomas, diarrea, vómitos, dolor de estómago intenso, somnolencia, mareos, latidos irregulares del corazón y a menudo la muerte. Su ubicación es originaria del Mediterráneo. Se encuentra en otras partes del mundo como China, Argentina, Estados Unidos, España y Australia. Después de ver las 10 plantas más venenosas del planeta, ahora te presentamos las 10 plantas medicinales más poderosas del mundo. Número 10. Aguacate. El yashu, nombre zapoteca del aguacate, es fuente importante de vitaminas A, C y E, tanima, vitamina B1, calcio, hierro, magnesio, zinc y otros minerales. Lo que hacen un multivitamínico natural y muy sabroso. Más aún, la pulpa del aguacate posee la extraordinaria propiedad de ayudar y eliminar el colesterol, es decir, las lipoproteínas de baja densidad, por lo que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar arteroclerosis, la temible enfermedad del mundo sedentario de hoy. Adicionalmente, se ha observado un efecto benéfico en paciente con asma y artritis. Número 9. Epazote. El epazote, también conocido como pasote, es una de las plantas medicinales de origen prehispánico, muy utilizada para aliviar distintos malestares tantos estomacales como oscólicos, y también problemas que son generados por parásitos, entre otros. Picado en ayunas, una cucharada es un desparasitante. Número 8. El orégano. El orégano es una hierba culinaria fabulosa. Si alguna vez ha probado pizza o salsa marinara, entonces has probado esta deliciosa hierba mediterránea. El orégano crece mejor en climas cálidos y es bastante resistente al invierno. El orégano tiene algunos excelentes usos medicinales, que incluyen propiedades antibacteriales y antrifúngicas. Además de ser muy rico en antioxidantes, es una gran hierba para el cuidado de la piel y también una gran ayuda digestiva. El orégano también puede usarse en muchas formas, como una tintura, un aceite infundido, consumido en los alimentos y como un aceite esencial. Número 7. Jengibre. ¿Qué sería del mundo sin las hierbas y sin jengibre? Esta hierba picante y dulce es en realidad un rizoma y no una raíz, como muchos creen. La parte útil crece bajo la tierra, por lo que a menudo se confunde. El jengibre es estimulante y es un gran adictivo para tés, tinturas y alimentos fermentados, así como para usos culinarios. El jengibre es antiflamatorio, descongestionante e incrementa la circulación. El jengibre también es un excelente para la flatulencia y problemas estomacales, incluidas las náuseas. Número 6. Ajo. El ajo es una de las mejores hierbas medicinales que cualquiera puede cultivar. Es útil para tratar resfriados, gripes, dolores de garganta y problemas digestivos. El ajo aumenta el sistema inmunológico y al aumentar estimula la producción de glóbulos blancos. El ajo es antiséptico, antibacteriano y vermífugo. El ajo elimina los parásitos. También es útil para purificar la sangre y ayuda a promover la circulación saludable. También puede ayudar a regular los niveles de azúcar en personas con diabetes tipo 2. Número 5. Romero. El romero es más arbusto leñoso, pero merece un lugar en cada jardín de hierbas por sus usos medicinales y culinarios. Aunque no se parezca en nada a otras plantas de menta, pertenece a la misma familia de las plantas, del sufijo officinalis. Está claro que el romeo ha contado con una planta medicinal desde hace mucho tiempo, pero en nuestro jardín debe usarse para la salud y nuestro bienestar, más que para los problemas específicos. Número 3. Guanábana. La guanábana es una de las frutas más potentes para curar el cáncer. Se ha utilizado para combatir este mal desde hace más de 40 años en Estados Unidos, Europa y Asia. La pulpa de la guanábana está constituida principalmente por agua, además de proporcionar sales minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio, lípidos. Tiene un alto valor calórico debido a la presencia de hidratos de carbono. Además es rica en vitamina C y vitamina A, así como de vitamina B. Combate la hipertensión cuando la presión arterial es demasiado alta. Combate el asma. Combate la diabetes. Aumento de glucosa en la sangre. Combate desórdenes del hígado. Combate tumores. Alteración del tejido, que produce un aumento de volumen. Insecticida. Se usan las hojas y raíz. Ayuda a eliminar los insectos molesto, como el mosquito. Amevicida. La corteza. Combate parásitos, como por ejemplo, la lombriz intestinal. Vermífugo. La corteza y hojas. Es el poder para matar toda clase de lombrices. Pectoral. Flores y hojas. Cura toda clase de enfermedades del pecho, como asma, bronquitis, entre otras. Antidiabético. Hojas. Se utiliza para controlar y curar diabetes y prevenirla. Vasodilatador. Hojas. Previene y corrige la mala circulación, así como también los derrames. Sedativo. Hojas. Ayuda a calmar los nervios, así como el buen dormir. Número 4. Nopal. Los aztecas usaban el nopal para la fiebre, inflamaciones, hernias y úlceras, entre otros problemas de salud. Hoy en día, el nopal se ha puesto de moda en dietas para adelgazar. Gracias a la gran concentración de fibra que tiene, también es útil para controlar el nivel del azúcar, en diabéticos, para reducir el colesterol y tiene propiedades antibióticas. Número 2. Limón. Es uno de los frutos más poderosos del planeta y su hoja se toma en infusiones sirviendo para distintos malestares. El limón es un diurético, por ello ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo. Sus antioxidantes ayudan a eliminar las arterias y a purificar la sangre. El consumo del agua caliente con limón es ideal para controlar la fiebre, combate la presión arterial, infecciones en la garganta, problemas estomacales. El limón ayuda a regular el pH del cuerpo y, gracias a esto, también ayuda a combatir diferentes tipos de problemas estomacales. Por ejemplo, está indicado en casos de hinchazón, estreñimiento, indigestión, parásitos, náuseas, acidez, ayuda a perder peso. Número 1. Aloe vera. Aloe vera es una planta medicinal refrescante y cicatrizante originaria del África tropical, donde se ha utilizado como antídoto del veneno en heridas de lanzas emponzoñadas. Es un excelente hidratante. Es una ayuda contra el acné. Favorece la cicatrización de heridas y de quemaduras. Reduce la aparición de la placa dental. Efectos comprometedores. Contra la psoriasis vulgar. Se puede usar en masajes. Limpia el pelo de caspa. Es un remedio para los labios resecos. Ayuda a curar. Úlceras bucales. Tiene propiedades antioxidantes. Mejora la calidad del pelo. Tiene elementos laxantes. Gracias por ver este video. ¿Qué te pareció? Si todavía no te has suscrito, suscríbete. Compártelo con todos tus amigos. Dale like y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.